Este domingo en esta semana, el auge de la nota roja en la televisión y la radio. Ese joven fue trasladado grave al hospital Asunción de Huialpa. Está muerto el señor, está muerto el señor. El señor está vivo todavía, Mauricio. ¿Qué opinan las audiencias en las calles y en las redes sociales? Es una falta de respeto porque están denigrando la dignidad de la persona. ¿Cuáles son las implicaciones éticas de este tipo de periodismo? Ese recurso de burlarse, de ser mofa, lo que hace es degradar la violencia. Y entonces, en vez de compadecernos de la víctima, nos reímos de ella, de su dolor. Y además, el legado del escritor uruguayo Eduardo Galeano y su conexión con Nicaragua. Galeano amó mucho a Nicaragua. Se involucró mucho emocionalmente con la revolución de Nicaragua. Como te digo, amaba a la revolución. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.